Hemos visto como policías exponen la vida y los matan y no pasó nada y el pandillero sigue libre. Entonces, detrás de esto hay un fenómeno social grave, gravísimo. Hemos visto como fenómenos como la migración, la desintegración de la familia. Hemos visto que aquí hay niños de 9 años que ya andan metidos en este tipo de prácticas donde no hay ningún control por parte de nadie, ni de la mamá, ni del papá, ni de nadie. Hemos visto incluso hijos de personas religiosas que están metidos en este tipo de problemas. Hemos visto, tenemos una deuda educativa, nuestra escolaridad es demasiado baja todavía, la pérdida de valores. Por eso creo que todos hemos coincidido en que la práctica de la cultura, la práctica de la solidaridad, de la amistad a través del deporte, etcétera, eso cultiva valores que realmente fortalecen y blindan a los niños. Y finalmente estamos en una poguerra, lo decía el licenciado Merino. Ahorita estamos con las secuelas de algo que realmente se tuvo que haber prevenido desde hace muchos años. Y además, yo quisiera terminar diciéndole de que la sociedad se tiene que involucrar más. Por eso decía yo que un sistema, y creo que en eso todos hemos coincidido también, un sistema donde todo el liderazgo territorial arrastre a toda una comunidad para que se pueda prevenir el delito, la extorsión, denunciar, prevenir, etcétera. Además, hay otra cosa que yo había notado que era el sistema de protección a víctimas, a testigos y a denunciantes. Es muy frágil. Nadie quiere denunciar, nadie quiere decir nada. Los testigos no son debidamente protegidos. Entonces, yo creo que aquí tenemos una tarea grande, todas las personas del país. Bueno, está claro que hemos hablado de tácticas para combatir a los que ya están delinquiendo. Un informe del Banco Mundial dice que el 83% de la población aquí en El Salvador, así como también en Honduras, sobreviven con entre 0 y 10 dólares diarios, o 300 dólares al mes. Estos son los porcentajes más altos de Hispanoamérica. Sin querer equiparar pobreza a delincuencia, no podemos pasar por alto que hay algunos que se van a dejar seducir, especialmente en un país tan consumista como El Salvador, tercero en el mundo en consumo, per cápita, se van a dejar seducir por la manera fácil de hacerse de sus cosas. La ONU recomienda que debemos tener un modelo de crecimiento económico incluyente, equitativo y con calidad. Bueno, dentro del movimiento Unidad, si asumen esto, ¿cómo se ve un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad? Bueno, en primer lugar hay que saber reconocer que este es un problema grande. Son muy respetables todo este tipo de estudios y de recomendaciones que recibimos de organismos internacionales, pero la cosa no es fácil. Aquí se perdió la iniciativa en algún momento y ahora hay que retomarla, pero no sólo con represión. Por eso hemos hablado bastante del tema prevención. A la par y de forma concurrente tiene que haber un aparato de seguridad pública que verdaderamente dé confianza. Pero acá los amigos televidentes, sobre todo los que viajan fuera de la capital y hacia la capital, se dan cuenta que a las cinco y media de la tarde, de ahí en adelante usted no encuentra ninguna autoridad en la calle. No hay policías, porque tienen una modalidad de funcionamiento que de alguna manera los hace acuartelarse en las horas nocturnas. Eso, perdónenme, pero nosotros nunca hemos estado de acuerdo, lo hemos hecho en nuestras recomendaciones. Pero a la par de todo eso hay una complejidad mayor. ¿Por qué? Todo esto requiere recursos económicos. Y todos acá también seguramente vamos a coincidir de que hay muchas dificultades para financiar los programas de seguridad. Ya se sabe que las instalaciones de los puestos policiales carecen de lo elemental, que hay atrasos incluso en los pagos de sus prestaciones. En los municipios pequeños, lo más frecuente que le digan a uno, mire si aquí ni carro tiene la policía o el carro que tiene está arruinado. Entonces, miren, el no querer aceptar de que tenemos un problema bien grande y que más allá de lo que las fórmulas presidenciales opinen, es que esto involucra todo, asamblea legislativa, órgano judicial, fiscalía. Es decir, este es un problema y si no tomamos conciencia de eso, pasa la contienda electoral y como que el tema ya quedó resuelto y no. Este debe ser un tema permanente. Ok, magnífico. Vamos a otra pausa comercial acá en Debate Político. Al regresar, seguimos conversando sobre seguridad acá. Tenemos mucho más que compartir con todos ustedes. Volvemos. Gracias por continuar con Debate Político. Usted está conociendo las propuestas a fondo. Informe, así elige. Vamos a también darle un saludo enorme a quienes nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv en transmisión en vivo. Vamos ahora con nuestro siguiente tema, son los retos económicos. Vamos. Así es, Carlitos, así es, amigos televidentes. Vamos a abordar el tema de la economía, porque en todas las encuestas donde los salvadoreños son abordados, precisamente recurren a varios tópicos. Ya hablamos de seguridad, que es uno de ellos, lo social. Pero lo económico, sin lugar a dudas, representa no solamente una oportunidad, sino que un talón de Aquiles para el gobierno cualquiera que esté de turno y para el que viene, por supuesto, mejorarlo. Arranco con el doctor Mata sobre este tema y es conocer un poquito, doctor, la propuesta por dónde se debe de comenzar a recuperar la confianza, la confianza, por supuesto, en términos económicos, el principal reto en materia económica del próximo gobierno, cuál será y, por supuesto, cuál es la principal propuesta en ese sentido de su partido. Bueno, yo creo que este tema da para pasar bastante tiempo platicando, sin embargo, voy a tratar de centrar la posición del programa de gobierno. Bueno, lo primero es decirle que cuando uno lee lo que está pasando en el mundo, acabo de leer el reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que es el trabajo este sobre informe macroeconómico de Latinoamérica y el Caribe 2013. Lo primero que plantea es que el reto a nivel mundial es el crecimiento económico, es un reto a nivel mundial y no solamente aquí en El Salvador. El otro tema importante es de que ellos hacen el pronóstico, aunque todo pronóstico económico tiende o puede cometerse en algún error, el pronóstico que hacen es que este año y el otro, el crecimiento económico va a ser probablemente 0.5 o 1% menos del PIB de lo que se ha pronosticado. Están hablando también de que los mercados emergentes tienen problemas, hay un endeudamiento grande en Japón, la Unión Europea no logra salir de la falta de crecimiento económico, Estados Unidos tiene un lento crecimiento, y menciono todo esto porque al final todo esto tiene una externalización que nos va a afectar a nosotros como país. Sin embargo, el reto es el mismo, tener el crecimiento económico, pero ponía esos antecedentes porque no es fácil venir a dar recetas de cocina y decir que así vamos a salir rápidamente de esto. Además de que tenemos más de una década, lo dijo el presidente de Incae, de tener un crecimiento promedio de 1.75% del PIB. Mencionaba él que para poder tener una meta de un PIB per cápita de 17 mil dólares, que es la meta, si seguimos creciendo así vamos a necesitar 41 años para salir de este problema. Lo digo para que la gente vea que este es un problema de una magnitud grave. Bueno, las medidas que nosotros estamos proponiendo en el programa de gobierno, la FAO ha propuesto, y nosotros la hemos retomado, que la agricultura puede ser un motor importante del crecimiento económico, y por eso es la apuesta a la agricultura familiar. Entonces nosotros creemos que fortaleciendo más la agricultura puede ser un pilar de crecimiento económico. Segundo, yo creo que no puede haber, ni siquiera podemos soñar con tener crecimiento económico si no saldamos la deuda en educación, y me refiero a educación de calidad, y me refiero a educación técnica profesional. Estamos con una escolaridad baja, el 60% de los que asisten a la escuela pública no terminan la secundaria, y de eso solo el 23% va a un instituto técnico o a la universidad. La otra cuestión que me parece importante, porque es de fondo, es una política de gestión de recursos. Tenemos que hacer una nueva reasignación de recursos productivos, porque de lo contrario tampoco no puede haber crecimiento económico. Por supuesto, aumentar la productividad, desde el punto de vista de la diversificación de la producción en nuestro país. Otro tema importante, entre varios, porque no los puedo mencionar todos, es asegurar un sistema tributario equitativo que promueva el crecimiento. El Ministro de Hacienda, por ejemplo, decía que solo en ilusión hay más de mil millones de dólares. Entonces, se tiene que combatir la evasión, la ilusión, y por lo tanto la corrupción. Y finalmente, en esta primera parte, un marco regulatorio e instituciones que fortalezcan la inversión extranjera. Que de paso quiero decir también que el mismo reporte del informe macroeconómico de Latinoamérica y del Caribe advierte que va a ser muy difícil que los países extranjeros inviertan en Latinoamérica en este próximo año. O sea, es que... Y finalmente, este... El apoyo grande que hay que darle a la micro y a la pequeña empresa, pero a través de una política de emprendedurismo, y terminar diciendo que nos interesa diversificar la matriz energética, reformar el sistema de pensiones, y además, hacer una reestructuración de la informalidad laboral, que es importante. Ernesto, ¿qué hará el doctor Norman Quijano de ser electo presidente para que crezcamos en números que puedan generar empleos para los salvadoreños? Somos el último lugar en América Latina en crecimiento económico, en el promedio de los últimos cuatro años, que alcanza apenas 0.8%. Este gobierno se comprometió con generar 250 mil nuevos empleos, 50 mil por año, y se ha quedado solamente con 90 mil, de los cuales 22 mil son un incremento de la burocracia, del aparato estatal, empleados públicos. Necesitamos ahí un problema estructural y un problema de fondo, que es la generación de confianza. Toda inversión, sea pequeña, grande, necesita de confianza. Necesita de un gobierno que respete las leyes, de reglas claras de juego y un claro rumbo del país. Se genera, por supuesto, desconfianza cuando estamos viendo el desastre económico que está ocurriendo en Venezuela y estamos viendo un partido de gobierno que le rinde pleitesía al gobierno de Venezuela. Eso genera desconfianza. Se genera desconfianza cuando vemos un clima de confrontación permanente entre el presidente de la República y el empresariado y los entes productivos del país. Se genera también un encarecimiento de los costos de hacer negocio en el país cuando hay una gran tramitología, una gran burocracia, cuando el país está perdiendo competitividad. ¿Por qué no estamos invirtiendo en temas que abaratan los costos de los que vengan a hacer negocio aquí en nuestro país? Las carreteras están deterioradas, el clima de libertad económica se ha reducido, la transparencia, los costos de la seguridad. Hablaba anteriormente que el 7% del presupuesto de las empresas va para pagar seguridad privada porque los problemas de seguridad que hablábamos anteriormente. Hemos retrocedido en todos los índices económicos y de competitividad y de transparencia. En el índice de facilidad para hacer negocio pasamos de ser el puesto 76 en el 2009 a ser el puesto 118. En el índice de libertad económica del 33 bajamos al 53. En el índice de competitividad del 78 llegamos al 101. En el índice de percepción de corrupción del 67 ahora estamos en 83. Derechos de propiedad del 78 a 112. De vío de fondos públicos del 71 a 110. En fin, hemos retrocedido en todos los índices económicos y de competitividad y eso genera ese clima de desconfianza que hace que no se invierta en el país, que no se generan los empleos que debería estar generándose. Hay sectores prioritarios y estratégicos para el país, como por ejemplo el café. A mí me halaga muchísimo que en días recientes se ha comprometido el partido FMLN y los partidos alrededor de Unidad, alrededor del café. Es que bueno que lo van a apoyar durante el gobierno del doctor Norman Quijano porque aparte de los 100 mil empleos directos que se generan a través del café, la importancia económica que tiene como una fuente generadora de divisas y de exportaciones, está la importancia también social y medioambiental que tiene el cultivo del café. Es un sector que debe ser visto como estratégico y importantísimo y lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? Fuimos el último país en reaccionar ante la arroya, el gobierno que el Ministerio de Agricultura ni sabía lo que era la arroya. Hemos desarticulado Procafé, que era el ente técnico que apoyaba a los micro y pequeños cafetaleros y hemos dejado que la producción de nuestro país caiga producto de la arroya a menos de la mitad de lo que fue hace dos años. Entonces, es algo que debemos de apostarle a sectores específicos, prioritarios y estratégicos de importancia en nuestro país, aparte de generar ese clima de confianza, de reglas claras y ese clima de entendimiento y consenso entre el gobierno que debe haber un apoyo entre el inversionista y el inversionista que debe haberse apoyado por un gobierno. Generar las condiciones de competitividad también, pero si dejamos que nuestra infraestructura portuaria, vial, se esté deteriorando como se está deteriorando, vamos a cada vez más encarecer los costos para el que quiera venir a establecer negocios aquí al país. Ernesto, tomando en consideración el análisis que hizo Fusades, que decía que 5% es lo que debe crecer el Salvador durante los próximos 30 años, hay que decir, de estos datos que tengo que son gubernamentales, que desde 1999 hasta 2004 se creció así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!